Han pasado cosas en los últimos momentos, como por ejemplo, en el día de ayer, la victoria, nada más ni nada menos que la selección femenil de España. Por cinco goles a cero frente a Suiza, el rumor de que Monse Tomé se afirma en el banquillo de entrenadora. El Barcelona, voy a poner, ¿sabes qué? Una casa de adivinanza. Me voy a comprar una bola de cristal, porque venía pronosticando el otro día que el Madrid dejó puntos, que el América dejó puntos. Ayer le dije a mis compañeros antes de irnos, va a dejar al menos dos puntos el Barcelona frente al Mallorca y prácticamente no dejó los tres. De casualidad, el Sevilla bailó cinco sevillanas, se hundió al Almería, el mexicano César Montes va por su segundo descenso consecutivo. ¡Qué desastre! El Real Madrid recibe a las palmas e intenta recuperar la punta. ¿Cómo está Leo? Buenos días para vos, para Dani, para todos los oyentes del estrecho mundo del fútbol. Aquí nos encontramos todavía en Cancún. Las camisetas que más se ven son las rosadas, luego las de River y la de Boca, y luego las de Tigre y Monterrey. Hoy el Inter de Miami va por su segundo título, siete y media horas del este, hora local, juega de local en el estadio donde es en Fort Lauderdale, frente a Houston. Sin Alba y para mí, desde los comienzos, tendremos un Messi en el banco de suplentes. Ah, usted me dice que Leo Messi estará en el banco de suplentes, porque aquí la gente estaba esperanzada en la ciudad. Deberé a Leo del principio. Ahora, esta medida pinta dos cosas. Primero, que todavía no está 100% recuperado. Y segundo, que el técnico del equipo de nuestra ciudad sabe que sin Messi puede ser difícil, y aún sin estar recuperado, lo tiene por si tiene que echar mano en el fondo de armario. ¿Es así? Es correcto, Leo. Además que recordemos también que el Inter de Miami sin Messi no le ha ido tan mal. Solamente es que el partido contra el Tanta, que perdió por 4 a 2, si no mal recuerdo. El Inter de Miami ha sabido sacar pecho sin Messi. Es un rival Houston duro, pero no de los más difíciles. Yo creo que el Tata Martino se tiene fe de comenzar sin Messi. Tiene buenos jugadores. Además, no quiere arriesgarlo como hizo Contrato Bronto, porque la cosa si no puede ir peor. Si lo pone desde el principio, sabiendo que no está un 100%, puede que... ¡Suscríbete al canal!